Est coaching mером Damos y caballeros, damos la bienvenida con el sonido matinal de los perros ladrando en el barrio a nuestra hermosa sección Taz Dibujado Bien, lo que vamos a necesitar para nuestra sección es lo siguiente Un bolígrafo, es decir, un silbapen grueso o fino o el que tengan en casa. Y luego, ¿recuerdan las cabezas? Bien, las cabezas quedaron así. Y quedaron, luego de que las empapelamos, luego de nuestra operación papel, lo que hicimos fue dejarla secar. Y quedaron blancas. ¿Por qué quedaron blancas? Porque las pintamos de blanco y las dejamos secar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las ponemos abajo de la luz y las miramos lentamente, a ver si encontramos una cara. Yo ya vi varias. Acá veo una, una ceja levantada, una nariz. Entonces, hay que buscar una nariz que sobresalga, o una ceja, o una boca. Ahí parece un ojo y una boca. Entonces, cuando vimos o creemos haber encontrado un ojo, una nariz, una cara, ahí agarramos el silbapen y simplemente lo hacemos aparecer. Repasamos las líneas que para nosotros forman esa cara. Ahí tenemos un ojo y tenemos una ceja y tenemos la mitad de la nariz. que está cubierta por pelo. Sigue acá. Y ya vi la boca. Ahí está la boca. Pero, ¿sabe lo que pasa? Es que solo puedo ver con este ojo porque el otro lo tengo tapado de pelo. Pero, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué? Tengo tantos problemas, tantos sueños. Estoy tan cansado. Recuerden los tips. Luz. Una luz. Cualquier luz. Una portátil, una lámpara, cualquiera. Las cabezas que ustedes ya fabricaron, blanqueadas previamente, un silbapen y la imaginación de ustedes para hacer carotas. Miren cómo me está dejando. La verdad, estoy más contento. El pelo me está quedando más negro y, bueno, el silbapen igual es un poco gastado. Si pueden tener más pinturas, mejor. Pueden usar. De este tipo de pinturas. Miren, miren, miren. Existen las pinturas AD, que son unas pinturas acrílicas. En los siguientes capítulos, César les va a contar cómo dejar nuestras cabezas relucientes y coloridas. Nos vemos.